Anda guayina, eso, y ahora, quiero tomar un par de cervezas, salud, salud, eso, para Miguel y su amor Yaneri, esta composición, por Guamachuco, al Cibes y Tania, Lidai y Paola, con cariño, ahí está. Quiero tomar un par de cervezas, para calmar este dolor, que llevo dentro de mí, por culpa de una traición, hay que verlo. Toma Miguelito y su amor Yaneri, y se... Cantamos, cantamos chicas. Tú no supiste quererme, tú no supiste amarme, tus mentiras y tu traición, destrozaron mi corazón, por eso quiero tomar, quiero brindar, para olvidarte. Vamos encantadores de escenarios, eso se llama, buena, ahí está, la familia Herrera, sabes, la familia Tello, hoy quiero tomar, buena, yo también. Quiero tomar un par de cervezas, para calmar este dolor, que llevo dentro de mí, por culpa de una traición, hay que verlo. Solo por ti estoy tomando, quiero olvidar, salud, 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 ahora. Tú no supiste quererme, tú, 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 tú no supiste amarme, escucha, hoy es mentiroso. Tus mentiras y tu traición, destrozaron mi corazón, por eso quiero tomar, quiero brindar. Vamos a tomar vigente, vamos a tomar, vamos a tomar, para olvidarte, eso. ¡Ara! ¡Ay, su vida! Así es. ¿Qué pasó? Saluda, amigos, salud. Por ellos. Porque estás sufriendo. Por las traiciones. ¿Verdad? ¡Ajá! Por eso, por eso, te digo, hoy tomé la decisión. ¡Lo cantamos! Hoy tomé la decisión. ¿De qué? De separarme, de alejarme, de olvidarme de ti. Para bailar, para gozar. ¡Pues anda, vete nomás! ¡Cómo! Y yo sé que voy a llorar. ¡Sí, sí, sí! Y yo sé que voy a sufrir. ¡Sí, sí, sí! Pero esta vida de sufrimiento, no lo podré soportar. ¡Cántalo, bailalo! ¡Cántalo! Y yo sé que voy a llorar. ¡Sí, sí, sí! Y yo sé que voy a sufrir. ¡Sí, sí, sí! Pero esta vida de sufrimiento, no lo podré soportar. ¡Vamos cantando, bailando, de bozada! ¡Eso, sí! ¡Ajá! Hoy tomaste la más decisión. ¡La decisión más dura! Sufriré, pero te olvidaré. Será por tu bien y el mío. ¡Ajá! Seremos dos buenos amigos, ¿verdad? ¿Y dónde están los corazones enamorados? ¡Ajá! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantamos! ¡Cantamos Lima! ¡Cantamos fuerte! ¡Dice! Hoy tomé la decisión. ¿De qué? De separarme, de alejarme y olvidarme de ti. ¡Para gozar, para bailar! Hoy tomé la decisión. ¿De qué? De separarme, de alejarme y olvidarme de ti. ¡Ay, quiero borracharme! ¡Salud! Yo sé que voy a llorar. ¡Sí, sí, sí! Yo sé que voy a sufrir. Pero esta vida está sufriendo. No lo podré soportar. ¡Humberto Espinosa! ¡Y yo sé que voy a llorar! ¡Y yo sé que voy a sufrir! ¡Pero esta vida está sufriendo! ¡No lo podré soportar! ¡Eso! ¡Atrita más! ¡Ay, chiquita! ¡Atrita arriba, arriba, arriba! ¡Feliz 20 aniversario! ¡Abra! ¡Curtiembre Sagrado Corazón de Jesús! ¡Colomayor Bombo! ¡Humberto Espinosa Esposa e Hijos! ¡Arriba, arriba, salud! ¡Saludcito! ¡Nuestros amigos de Ayacucho! ¡Claro! ¡La gente de Andahuaylas! ¡Chincheros, Uripa! ¡Y ahora! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y lo cantamos! Esta vida que yo llevo ya no es mi edad ¡Quieres escuchar, Rima, fuerte! Esta vida que yo llevo ya no es mi edad ¡Escucha, Javier Martínez! Sumergida en la bebida sufro por amarte tanto ¡Para la familia Ávila! Sumergida en la bebida sufro por amarte tanto ¡Ajá! ¡Ay, vida! Sumergida en la bebida ¡Sufro por amarte tanto ingrato! Esta vida ya no es vida ¡Y dónde están los cerveceros! ¡Dónde están los que están tomando por cajas! ¡Para la familia Cajas! ¡Ajá! ¡Vamos, la maricajas! ¡Dónde estás, que no me hablo! ¡Salud! ¡Una cervecita, por favor! ¡Ahora! Hace días que no como y no duermo ¡La gente es buena un gol! Hace días que no como y no duermo ¡Vamos a cantarlo, Santanita! ¡Ahora! ¡Esta vida de bojanía, que la muerte se en la hierro, que la muerte se en la hierro, que la muerte se en la hierro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maldita bebida, maldita cerveza! ¡Aquí también la vida, ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Maldita bebida, maldita cerveza! ¡Ahora sí! ¡Esta vida que llevo, ya no lo quiero! ¡Por favor, Dios mío, llévame contigo! ¡Ajá! ¡Los corazones enamorados! ¡Los corazones destrozados! ¡Guarochirí! 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 ¡Donde nuestro amor se hizo pedazos! ¡Está bien! ¡Así, así, así, así! ¡Dale como anoche! ¡Dale duro, dale duro! ¡Para la gente de Huánuco, Acomayo! ¡Ajá! ¡La gente de Tiglomaría! ¡Mi tierra linda! ¡Cairán! ¡Somos huánuqueños! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Con tu dulce encantadora hueruqueña! ¡Esvinna Ávila! ¡Humberto Espinosa! ¡Eso! ¡Hoy en tu 20 aniversario! ¡Jurgí en mes agrado, corazón de Jesús! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Baila, baila, papacito! ¡Y todos, todos! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! Otra vueltecita, otra vueltecita Sacude el toto, mueve el toto A ver, a ver, a ver Mueve el toto, mueve el toto Mueve el toto, mueve el toto Mueve lo que Dios se ha regalado, mujer ¡Ajá! Puertita, puertita, puertita Puertita, puertita, puertita Puertita, puertita, puertita ¡Vamos, Cristian Gama! La cámara número uno para ti, hombre ¡Llora! Quiero ver quién zapatea mejor Los hombres o las mujeres Quiero ver quién gana Quién manda Los hombres o las mujeres ¡Llora! ¡Llora! Con las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Los hombres, los hombres ¿Dónde están? Los hombres, los hombres ¿Dónde están? Los hombres, los hombres ¿Dónde están? Y cantamos en texto y lo dice Un par de cervezas Un par de cervezas quiero tomar Amores, cariño, 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 cariño ¡Llora! ¡Qué rico! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Oh! ¡Eh! ¿Y dónde están los cerveceros? Pues Arriba los cheleros Arriba los cheleros Arriba los cheleros Un par de cervezas quiero tomar, para olvidarme de mi amor Un par de cervezas quiero beber, para olvidarme de mi amor Me hizo tantas promesas de amor, para ser burlo de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor, para ser burlo de mi corazón A donde vayas nunca encontrarás, un amor sincero como el de mi A donde vayas nunca encontrarás, un amor sincero como el de mi Amor es caricia se encontrarás, pero todo será por interés Amor es caricia se encontrarás, pero todo será por interés Así es, todo será por interés Si nada tienes, nada encontrarás Por eso, por eso Eso, eso, eso Ahora cantamos No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de que con el amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de que con el amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz ¡Claro que sí! ¿Y dónde están los huacainos? ¡La gente de Karma! ¡Javier Martínez Ceballos! ¡El Tarmeño de Oro! ¡Llora! ¡Zapatea! ¡Ahora mi Tarmelito! ¡Eso! 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 ¡Bueno, go! ¡Bueno, go! ¡Bueno! ¡Cómo se baila mi tierra! ¡Eso! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Pasito, pasito! ¡Dándale, dándale, dándale! ¡Písale, chava! ¡Písale los zapatos! ¡Eh! ¡Ay! ¡Arriba en las manos! ¡Arriba en las manos! ¡Arriba en las manos! ¿Dónde están los cheleros? ¡Los cheleros! ¡Los cheleros! ¡Ahora! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vamos a la esclasía! ¡Eso sí! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Báil es duro! ¡Báilete, gózate! ¡Báilete, gózate! ¡Muélete, muélete! Así como bailas, cocinaras, lavaras, plancharas ¡Qué bonito sería el amor! ¿Sí o no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Y a ver! ¡Eso sí! ¡Para nuestros grandes amigos del norte del Perú! ¡Guamachuco, la libertad Trujillo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Curigo Chego! ¡Muy rico, mami! ¡Vamos, encantadores del escenario! ¡Escantadores! ¡Wow! ¡Esto es vida por Dios! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Dónde están los aplausos ahora! ¡No! ¡Palmas arriba, las palmas arriba! ¡Manos arriba, las manos arriba! ¡Lima, la santa linda! ¡La gente es brindante! ¡Wow! ¡Dice! Dice el que canta, el que baila, el que toca, el que anima, se le seca la garganta Ahora sí vamos a brindar, ¿verdad? ¡Esto es vida por Dios! ¡Se casaron!